Bolerosos saludos a los arrobianos. Vamos a aprovechar su extraño en PlayStation VR 2 a traer el análisis de Forever Bowl. Una de bolos. Forever Bowl nos ofrece un simulador de bolos que se puede disfrutar en modo para un jugador y multijugador online. El título con un precio cometido de divertir con una buena partida de bolos con amigos. Pero Forever Bowl no busca exactamente traer una bolera a casa tal y como la conocemos, ya que se aleja sin esconderse de la simulación más pura, que por otra parte es difícil alcanzar en un juego de bolos en el que no podemos recibir el feedback del peso. Y es que el impacto de nuestro propio movimiento con los controladores de play de PSVR 2 no es el único que define el camino de la bola hacia sus enemigos, los bolos. Nuestro movimiento se reparte en protagonismos casi a partes iguales que en el resto de variantes definidas por las características especiales de las más de 200 bolas disponibles, con diseño de los más locos y llamativos y valores diferentes de peso, velocidad, kilo o perfil. Que por cierto, estos perfiles que explican las particularidades de la bola están en proyecto inglés, pese a que casi todos los demás textos están en castellano, detalle que no da la mejor sensación de pulido y que no deja de encontrarse en varios rincones de juego. Los saltos de un modo campaña, torneo o retos o simila, hace que el título dependa quizás demasiado de la existencia de jugadores online para enfrentarse a ellos y disfrutar del juego en su total plenitud. En resumen, estamos ante el mismo juego que ya conocemos hace un par de años en PC y Quest, sin uso de las ventajas hápticas del visor y los mandos e incluso con alguna cadencia extra como el crossplay, el reproductor externo o el modo de cederse el visor como un multijugador local. Seguramente sea el mejor juego de bolos en VR, el único problema que reviste es que es prácticamente imposible llevar las diferentes propiedades de cada bola a nuestro tacto. No se puede representar el peso de nuestros mandos ni otras propiedades que distinguen el comportamiento de una bola sobre otra, como su velocidad o la capacidad de rotación. Debemos visualizar las características de cada una y adaptar nuestras actividades a las mismas. Y esto no es, lógicamente, muy realista. Quitando este tema difícilmente salvable, se trata de un juego muy recomendable que, además, no tiene precio elevado y que, desde Forex VR, han anunciado que va a tener muchas novedades, como nuevos escenarios, una ampliación de bala sonora, nuevas bolas, corrección de bugs y más mejora. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos en apartado artístico y técnico muy buen resuelto, lo divertido y recomendable que es para jugar por los amigos y su variedad de escenarios y bolas. Y por la parte negativa menos positiva, las físicas de las bolas no dejan de ser meros datos que no dan el feedback práctico al jugador. Recuerda tienes este análisis más extenso y sotellado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejar nuestro comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, yo alguna vez he ido una bolera. Y ya está, ese es mi comentario. Si tienes mejores arnés de notas sobre jugar a los bolos, os invito a que se suscriban al canal, nos den un like, activen la campanita y nos lo cuenten en un comentario. O si tienen suerte y lo prefieren, nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que en la realidad os sea leve.